Música 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 Esas palmitas para la chiseñera por favor Música Fabiana muy buenas noches Para el Mariachi Sinaloa es un verdadero placer estar esta noche acá Compartiendo este día tan especial como son tus 15 años Venga que la vamos a coronar Ahí tiene Ahí está Y te vamos Pesa, te lo pido Para el fotito Y te vamos a saludar como se saludan a las reinas en México Sale compadre Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser dulce años serán cantados a ti Despierta, despierta, mira que se amaneció Y a los pongarillos cantan La luna ya se perdió En mi plaza de la mañana Hoy en mi plaza de la mañana Vamos a saludar Queridos todos Sin placer Felicitarte En el día de la mañana Salieron las flores La vida de los静idos Cantaron los señores No más mire sin flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser, busciste a Dios, de veniros a cantar. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla. Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla. A ver, todos, todos, todos. Que los nunca queridos, que los nunca queridos, que los nunca queridos. Que los nunca queridos. ¡Eso, bravo! Estos son cariños, parte de Eduardo, con mucho cariño para ti. ¡Ah, está fuerte, fuerte el aplauso! Y se me queda ahí, compadre, para que me la saque a bailar el vals. Oh, papá, 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 papá. ¿Está su papá? Ahí está, sale entonces, va acá. Ok, entonces el señor Eduardo me la saca a bailar. Gracias. ¡Eso, bravo! 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 ¡Bravo! 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 ¿Dónde está la mamá de Floriana? ¿Se me pone al ladito? Este es un tema con mucho cariño en parte de Mami para ti. Se titula 15 Primavera. ¡Santo Chévere! Música Serás al resto del jamás deseado Si no si Scripture leo tiene más amamos Qué sentirás Qué tänker respira Qu procesar Y en este dia vivirás de prisa Estrenarás, por eso, te harás sangre y un beso Y bailarás, con el ritmo de mi amor Y empezarás a descubrir la vida Y si primaveras se desolva ¡Palma, palma! 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 ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! E se pide mal, no reino, no reino, no reino, no reino, no reino, la vida, la vida, la vida. Me encontrarás con tu mejor amiga Me encontrarás con toda tu solía Me encontrarás con tu cabeza en la almohada Me encontrarás con tu mejor amiga Me encontrarás con tu mejor amiga Tu madre, una razón de classroom Tu madre, tu madre Me encontrarás con razones que se ven a hacer esa herida Me encontrarás con tu mejor amiga Y que mis maderas tienes que vestir Y que por eso debum llegar Quince primaveras, quince flores nuevas, quince me tendré a morir Quince primaveras tienes que morir, quince flores nuevas serán Quince primaveras tienes que morir, quince flores nuevas que tendré a morir Quince primaveras tienes que morir, quince flores nuevas, quince flores nuevas Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha bajado Y en la forma delito Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Hermoso cariño Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Amor es la mitad, ahí tienes la unidad, hermoso cariño, tu hermoso cariño, tu hermoso, tu hermoso, tu hermoso, tu hermoso, tu hermoso. Hermoso cariño, tu hermoso, 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 Y quiero mirarlo, hermoso cariño que Dios me ha dado, mi amor, para mí. Gracias por dices y señores. Vamos a invitar a todas las amigas, porque no sé que hay ninguna sentada, y a los amigos que salen a mirar estas campañas con Fabiana. Vamos, toditos de pie, toditos de pie. Vamos, todos, todos a la pista. El chiloco quiere variar. El chiloco quiere variar. ¡Qué mal gusto, señorita, por favor! Todas, de este lado también, vamos, todas con las amiguitas, vamos con Fabiana. Vamos a bailar, bailar. El chiloco quiere 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 bailar. El trencito, el trencito, el trencito El trencito, el trencito, el trencito El trencito, el trencito ¡A la izquierda! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡A la vida! Un fuerte aplauso a los familiares de Sinaloa. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Un segundo, hacemos este después de un boludo. ¡A la vida! 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 ¡Ah! Yo pensé que me iba a venir a dar un beso. ¡Estaba contento! ¡Estaba contento ya! Gracias. 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 Gracias.